Alabar a Dios es exaltarle y sacar el enfoque de nosotros y ponerlo todo en Él. ¿De dónde viene toda nuestra fuerza y esperanza? Para comenzar ya en Colosenses capítulo 3 verso 16, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a dejar que la palabra de Cristo habite ricamente entre ellos, enseñándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, estos dos pasajes muestran que debemos usar la alabanza para exaltar a Dios, su amor incondicional y la obra de Cristo, y no para inflar nuestro ego, entendiendo que los salmos de la Biblia son un gran ejemplo de esto. En el Salmo 8, por ejemplo, el rey David hace una declaración maravillosa sobre todo lo que realmente debe ser una alabanza. Mira lo que dijo, Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites?